También aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar de que no puedo hacerlo. Pero sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. ¿Y estaba muy malo en el caso? Sí, sí, pero yo no voy a dar un carpetazo. A un asunto así, yo es la primera vez, puede ser que no esté yo enterado, pero es la primera vez que veo que la fiscalía, no sé si hace seis años la Procuraduría hizo lo mismo o hace doce. Según yo, no, es hasta ahora, pero a lo mejor él tiene información sobre esto y sería muy bueno que la aportara. Y yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado. Entonces, este es el… ayer lo he estado yo leyendo… Sí, pero eso ya lo dije, que fue a petición de Aburto que se solicitó la investigación.